Hay una parte muy importante, que es la educación, el respeto, hacer caso a los profesores. Los profesores para vosotros son la segunda familia, ya tenéis vuestra familia y luego pasáis tantas horas como casi en casa con los profesores. Por lo tanto, muy atento a ese respeto siempre a los profesores, que lo que quieren es lo mejor para vosotros. Lo mejor para vosotros, ir preparándoos para el día de mañana para que seáis gente, buena gente, buenas personas. Y que luego estudie cada uno lo que le guste o lo que pueda llegar a estudiar. Que nadie os diga que no podéis hacer una cosa, no podéis estudiar una cosa. Bueno, yo primero que nada quería preguntarle, ¿qué edad tienen ustedes? ¡Nueve! ¡Nueve! Bueno, yo les voy a explicar cómo era yo cuando tenía la edad de ustedes, ¿vale? ¿Sí? Yo cuando tenía la edad de ustedes, a mí me encantaba ir al colegio. ¿Sabes por qué? Porque jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol en el cole. Llegaba antes al colegio, le dije a mi madre, llévame al colegio antes. Y me ponía a jugar antes en el colegio, antes de empezar las clases, me ponía con mis amigos, como están ustedes ahora, me ponía antes a jugar al fútbol. ¿Y sabés con qué jugaba al fútbol? ¿Con qué? Con papel. Hacíamos las pelotas de papel y con cinta adhesiva. Porque no nos dejaban llevar la pelota de fútbol. No sé si ahora les dejan llevar la pelota de fútbol. ¿Sí? Bueno, pues antes no nos dejaban llevar la pelota de fútbol. Y entonces la hacíamos de papel y jugábamos al fútbol en el patio. Luego empezábamos las clases. Y yo estaba tan normal como ustedes en una clase. Yo creo que la comida, perdón, que es muy importante, es bien, comer muy bien, las frutas, verduras. Y que es muy importante para vosotros. Y que cada uno de vosotros tiene un momento bien, que es muy importante, es que está muy feliz en la vida. ¿Yo tiene feliz o no? ¿Sí? Y que es muy importante para vosotros porque hay muchas personas ahí que están muy felices, creo. ¿Sí? Y que bien, yo espero que vosotros estéis bien, muy contentos y es muy importante en la vida. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!